1, 2, 3, 4 El bebé le gusta jugar, la que hago todo lugar Pero cuando es hora de comer, llora fuerte y dice No, 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 no No quiero comer El bebé le dice No, 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 no No quiero mamar Con sus juguetes quiere estar, salgan viviendo sin parar Pero cuando hay que ir a bañar, vuelve a llorar y dice No, 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 no No me quiero bañar El bebé le dice No, 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 no No quiero mamar Cuando es hora de ir a dormir, ya no quiere dejarte reír Mamá lo arrulla con su amor, pero el bebé grita con furor No, 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 no quiero dormir El bebé dice no, 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 no quiero mamar Y cuando al parque quiere ir, corre rápido, sin desistir Pero al volver al pollo otra vez, el bebé llora y tú ya sabes que No, 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 no me quiero quedar El bebé dice no, 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 no quiero parar Cuando es hora de ir a dormir, ya no quiere dejar de reír Mamá lo arrulla con su amor, pero el bebé grita con furor No, 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 no me quiero dormir El bebé dice no, 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 no quiero parar No olvides de suscribirte y darle me gusta para escuchar más canciones No olvides de suscribirte y darle me gusta para escuchar más canciones